Atención, padres de familia, la institución educativa particular Mis Primeras Huellitas agradece por su confianza en la matrícula 2015 y a la vez comunica la apertura de estimulación temprana turno tarde, en la cual desarrollaremos las áreas socio-afectiva, cognitiva, lenguaje y motriz. También contamos con departamento psicopedagógico, sala de psicomotricidad, medios audiovisuales y orientación nutricional. Recuerden papitos, estimulando oportunamente lograremos el desarrollo integral del niño. Descubre, juega y aprende en Mis Primeras Huellitas, pensiones módicas. Visítenos en Girón Los Héroes 216 El Progreso, teléfono 345310. Visítenos en Facebook misprimerashuellitas.chimbote